Bien, continuamos con el perfil de carrocería. En el perfil de carrocería ha quedado como finalista Alejandro Acevedo, del IES Baraja. También como finalista ha quedado Iliu Pavel, del Raúl Baste. Clasificado en segundo lugar ha quedado don Raúl Domínguez, del IES Luis Vive. Gracias. Muchas gracias. Bien, y nuestro embajador en Spaineski en el perfil de carrocería será Héctor Molina de José Ramón Otero. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!